Bienvenidos a La Piedra Restobar, un acogedor y pintoresco restaurante enclavado en el centro urbano y turístico de Punta Arenas, a pasos de la Plaza de Armas. Los invitamos a usted y familia a disfrutar de los más exquisitos platos de carta internacional, pescados y mariscos en sus diferentes preparaciones, menús diarios, sándwiches, pichangas, chorrillanas y pizzas, todo en un solo lugar. No se pierda de la experiencia de conocernos. ¡Gracias!